Escuchamos hoy, bueno, seguimos leyendo más bien el Evangelio de Lucas. Y en este marco, en este camino hacia Jerusalén, estamos ya en el capítulo 11, comenzamos a leer el capítulo 11, en este camino hacia Jerusalén, donde el que predica, el que ora, el que habla, como se han dado cuenta, es el Señor Jesús. Y de vez en cuando aparecen los discípulos, como hoy, hoy aparecieron los discípulos. Y hoy le preguntan los discípulos, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Estas de las pocas veces, bueno, hay otras que aparecen los discípulos, pero son mínimas. Bien, entonces en este camino hacia Jerusalén, primer aspecto, ¿Cuál es la figura, cuál es la imagen que nos muestra el texto de Jesús? De manera especial el Evangelio de Lucas, de manera especial el Evangelio de Lucas, representa a un Jesús orante. Es decir, Jesús para Lucas es el hombre orante. Para otros, por ejemplo, el Evangelio de Mateo solo me pone dos veces a Jesús a orar. Pero para Lucas, en varias oportunidades, Jesús está orando o me lo presenta orando. Aquí es uno de esos pasajes. Jesús orando. Jesús orando. ¿Qué hay de trasfondo? Lo que yo les decía ayer, la experiencia con el Padre Misericordioso. Esa es la experiencia que Jesús está viviendo con el Padre Misericordioso. Y esa es la experiencia en la cual Jesús se sumerge en oración. Ya vuelvo sobre ese primer aspecto. Segundo aspecto. Le dice a los discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué hizo Juan? Una escuela de oración. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Una escuela de oración. Una escuela de oración. Así como Juan enseñó a sus discípulos, tú enséñanos a nosotros. Es decir, esta comunidad tiene una manera de orar. Juan tiene una manera de orar y le enseña a sus discípulos. Jesús tiene una manera de orar y le enseña a sus discípulos. Esa es la escuela de Jesús. Esa es la escuela de Jesús. Y en esa escuela de Jesús, sus discípulos, sus alumnos, hoy pudiera uno decir, sus estudiantes, tienen una manera particular de orar. ¿Y cuál es esa manera particular? ¿A la manera de quién? De Jesús. Y yo creo que aquí es donde comienza a trastocarse las cosas. Por supuesto que no en ustedes. No, 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 no. En uno y en la gente de fuera, por favor. No los oyentes tampoco. Claro que sí. Claro que no. Entonces, la manera de orar del discípulo de Jesús es la manera de orar del maestro. Entonces nos adentramos en una escuela de oración. En una escuela de oración. Tercer aspecto. Esa escuela de oración tiene claro, o más bien, debería tener claro, que cuando ora, asume a Dios como padre. Lo que yo les decía en el primer aspecto. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? El Padre misericordioso. Yo ayer les decía, la imagen que usted tenga de Dios va a definir su vida. La imagen que usted tenga de Dios define su caminar, su discipulado. ¿Qué imagen de Dios yo manejo? Una cosa es que yo diga que Dios es amor. Y otra cosa es que lo viva. Dos cosas distintas. Porque uno puede decir que Dios es un Padre misericordioso. Y yo me acuerdo de unos cuantos discursos de unos cuantos señoras y señores, por supuesto, que decían más o menos esto. Dios es un Padre misericordioso. Pero paz, como Padre misericordioso, Dios corrige a sus hijos. Dios los castiga. Y yo abría mis ojos. ¿Qué me está haciendo entender? Es decir, creemos, decimos una cosa, pero comenzamos a funcionar desde otra perspectiva. ¿Qué me está haciendo? No. El Dios de Jesucristo es el Dios misericordioso. Y Jesús entra entonces en un diálogo. Jesús entra en una relación con Dios. En una experiencia con Dios. ¿Desde dónde? Desde ese amor. Y quiere entonces que sus discípulos, en esa escuela de oración, tengan esa relación. Del Padre misericordioso. Del Padre misericordioso. Entonces, primer aspecto les decía, Jesús es el hombre orante en el Evangelio de San Lucas. Y esa oración tiene una característica y depende de la idea que él tiene, de la experiencia que él tiene con Dios. Segundo les decía, Jesús crea una escuela. La escuela de oración. La escuela de oración. Ser cristiano es entrar en una escuela. Es entrar en un proceso de formación. Y ese proceso de formación tiene como característica la oración. Es una escuela orante que oramos. Y esa escuela de oración, tercer aspecto, les decía, cuando el discípulo se pone en oración, asume a Dios como un padre. Y se asume él como un hijo. Y ese padre, un paréntesis que tiene que ver con lo que estoy diciendo, nosotros solemos, como les decía con el ejemplo, solemos trasladarle características a Dios humanas. Características a Dios humanas. ¿Por qué? Porque pues es lo que nosotros los seres humanos echamos mano. ¿Ustedes en el Antiguo Testamento escuchan que dice que Dios habló? Pues sí, eso es cierto. Pero Dios no tiene ni cuerdas vocales, Dios no tiene pulmones, garganta, boca, lengua. Para hablar, ¿se me explicó? El dedo de Dios. No, Dios no tiene dedos. Pero es una manera de ser. Eso se llaman antropomorfismos. Darle características humanas a quién? A Dios. ¿Y por qué? Porque el ser humano funciona así. Y entonces Dios escribió. Entonces Dios tiene mano y tenía... ¿Se imagina ese hipotesfero que debió tener? Más o menos sería eso. Son antropomorfismos. Es decir, como características nuestras, ¿se las atribuimos a quién? A Dios. Dios caminaba. O por ejemplo, cuando peleó con Jacob. Cosas así. Entonces son características. Nosotros le atribuimos características a Dios. Humanas. Y a veces le trasladamos relaciones nuestras a Dios. Entonces, como un padre aquí en la tierra castiga a sus hijos porque los ama, entonces inmediatamente. Esa característica, ¿se la qué? Se la sumamos a Dios. Y entonces decimos, sí, igual Dios. No. Dios está por encima de nuestros papás. Y de las ideas de nuestros papás. Y de las características de nuestros papás. ¿Ustedes están haciendo entender? Por encima de eso. Por encima de eso. Yo no le puedo atribuir. Nuestras relaciones humanas, no se las puedo atribuir al Señor. No. Y cuando decimos que Dios es un Padre misericordioso, es eso. Que Dios es amor. Que Dios es misericordioso. Y no el amor entre humanos. Nosotros más bien deberíamos cada vez más pulir nuestro amor. ¿Para que aflore qué? El amor de Dios. Uno ama con el mismo amor. Es que yo amo con el amor de Dios. Lindas palabras. Pero uno ama es con el amor humano. Y el amor humano también es amor, ¿qué? Divino. Claro. Lo que yo tengo que hacer es pulir. Había un gran artista que ustedes debieron escuchar de él. Y hacía unas grandes esculturas en mármol. Grandes esculturas en mármol. Y entonces llegaban y le decían a él, usted, ¿cómo hace esas esculturas tan hermosas? De un bloque de mármol. Entonces él decía, es que yo veo la figura ahí. Y lo que hago es quitarle el mármol que le sobra. ¿Captamos? Ese es el amor nuestro. Un amor, ¿qué? Divino. Que yo tengo que irlo, ¿qué? Puliendo. Cada vez más. Cada vez más. Entonces cuando uno dice, amo con el amor de Dios. Pues, ¿qué es con el amor humano? Y ese amor humano es amor, ¿qué? Divino. Lo que yo tengo es que, ¿qué? Quitarle el mármol que le está sobrando. Quitarle el mármol que le sobra. Pero así, uno ama apasionadamente, por supuesto ama apasionadamente. Bien, en fin. Pero bueno, eso no es un tema del amor. Hoy vamos aquí. Entonces, esa es la característica de Dios. Dios es amor. Y entonces entrar en relación con Dios, es entrar en qué? En una relación de amor. Entrar en una relación de amor. Y lo que quiere Jesús es que usted, desde el inicio de su oración, usted se conciba como hijo frente a un Padre misericordioso que no tiene las características humanas. Está por encima de muchas cosas. Cuando digo características de papá, ¿no? Por encima de muchas cosas. De muchas cosas. No. Por encima de todo eso. Cuarto y último aspecto. ¿Eso qué significa? Confía. Confía. Espere. Siéntase seguro. En todo momento. Y en todas circunstancias. Eso. Porque el amor lleva a eso. Usted entra en una relación de amor. En una relación de misericordia. Que confía. Que espera. Que guarda silencio. Por supuesto. Es esa relación de amor. No de sentimientos. Nuestros sentimientos son frágiles. Yo les he dicho en algunas oportunidades, hay días en que uno amanece feliz. Y hay días en que uno amanece con la depra alborotada. Hay días en que uno amanece optimista. Y hay días en que uno amanece medio pesimista. Hay días en que uno que se levanta con ánimo. Y bueno. Y madruga. Y son tres de la tarde de mañana. Y usted ya está haciendo aseo. Limpiando. Barriendo una cosa. Y hay días en que llegó a las siete de la mañana. Y usted dice. Yo de aquí ni me levanto. Más o menos es eso. Porque esa es la condición humana propia. Porque a veces esos son nuestros sentimientos. Frágiles. Frágiles. Y por eso es que el amor se volvió frágil entre nosotros los humanos. Y le hemos puesto mucho mármol encima. Amamos con sentimientos. Y el día en que amo. El día en que siento te amo. Y el día en que no siento. Chao pescado. Ya no te amo. Así terminan las parejitas. Es que ya no siento lo mismo que sentía antes. Como si el amor solo fuera sentir eso. El amor incluye sentimientos. Pero el amor no es un sentimiento. Incluye sentimientos. Porque a uno le tienen que mover el piso. Eso también es cierto. Eso puede ser el arremosquecito más feíto. Pero si a usted le movía el piso. Está. Más o menos. Se ve la cosa así. Entonces. Es entrar en esa relación de amor. Eso ya miran al marido ahí al lado. Entonces. Es eso. Uno entra en esa relación de amor. Y esa relación de amor. Implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Pero no una relación de sentimientos. En una relación es de amor. Y en esa relación de amor. Hay momentos en que Dios le mueve a uno el sentimiento. Porque un Dios que no se siente. Es un Dios que no se sigue. Así de sencillo. Le mueve el sentimiento a uno. Pero cuando Dios no mueve el sentimiento. No significa que no esté ahí. Está ahí. Amando. Amando. Y usted y yo lo captaremos. ¿Y cuándo lo captaremos? Después. Cuando pase el tiempo y uno diga. Dios está obrando. De esta manera. Entonces es entrar en una relación de amor. De confianza. De esperar. De saber que usted siempre podrá acercarse a él. Y lo encontrará ahí. Y entonces asumirá toda su existencia. Y es todas las peticiones y las súplicas que tiene el Padre nuestro. Que no me va a detener en eso. Eso es lo que les quiero decir. Y asumirá toda su vida. Y entonces es toda su vida que entra en una relación de amor. Entra en una relación de amor. Por eso es que ustedes y yo oramos en toda circunstancia y en todo momento. Eso puede sonar muy bonito. Pero yo creo que a veces vivirlo es un poquito, un truicito difícil. Porque cuando usted tiene ganas de orar, le fluye. Y cuando no tiene ganas de orar, pues no le fluye de a mucho. A veces uno cree que cuando la embarró, Dios se puso a orar. Y entonces usted y yo a veces no oramos, ¿no? Y qué vergüenza yo acercarme a Dios. No, Dios no le da vergüenza de nada. Dios no tiene un corazoncito tan sensible como el suyo y el mío. Más bien, Dios no tiene esos sentimientos suyos y míos. Dios siempre nos esperará. Siempre. Pero es a veces difícil de asumir eso. ¿Y por qué a veces es difícil de asumir eso? Porque es mejor pensar en un Dios castigador. Que nos corrige, ¿cierto? Que nos da leña para que yo no caiga en pecado. Más o menos sería la cosa, sí. Pero cuando yo comienzo a asumir a un Dios que es misericordioso, que es de amor, que en fin... Como que uno cree que eso es como luz verde para hacer todo lo que usted quiera. Despiporrarse en la vida. Y no, no es eso. Porque cuando usted ama, cuida, protege, rodea. Eso es. Yo no necesito tener una imagen de un Dios castigador para no hacer las cosas. No. Yo necesito tener una imagen de un Dios amor para vivir, ¿qué? En el amor. No para dejar de hacer cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? No para dejar de hacer cosas. No. Yo tengo una imagen de Dios amores para hacer cosas. ¿Para vivir qué? En el amor. Eso dice San Pablo. Hemos sido capacitados para hacer toda obra buena. Vivir en una dinámica distinta. Vivir en una dinámica. Por eso la vida se volvió una oración. Y la oración... A la oración yo traigo la vida. A la oración yo traigo la vida. Porque soy todo yo que entra en relación con Dios. Y esto que yo vivo en la intimidad, en el silencio, o en la comunidad, o en la Eucaristía. Eso es lo que yo llevo, ¿qué? A la vida. Porque ahí es donde yo manifiesto mi relación con Él. Es en la cotidianidad donde Dios se revela. Donde Dios se manifiesta. Pues que el Señor nos ayude. Como les decía, ahí quitando tantas cucarachas de la cabeza. Es decir, entré en una escuela. En una escuela de oración. Y en esa escuela de oración, yo debo asumir una comprensión de Dios. Y entrar en esa dinámica de Dios. De la misericordia. De la misericordia. Y desde ahí, me engancho. El Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos en esta escuela de oración. Nos has revelado que Dios es el Padre misericordioso. Nos has mostrado el amor. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa relación de amor contigo, Padre. Ayúdanos y darnos la fuerza de tu amor. Sabes reconocerte cuando guardas silencio. Sabes reconocerte cuando estás orando. Ora, Señor, todos los días amorosamente en nuestras vidas. Sánanos. Transformanos. Ilumínanos. Ilumínanos.